El Ministerio de Justicia y Paz abrirá las puertas de los centros penitenciarios del país a partir del viernes 18 de diciembre para la visita general. Esta se llevará a cabo de manera escalonada para evitar aglomeraciones en la entrada y en los espacios destinados para los encuentros, de tal forma que cada uno de los centros penales tendrá un cronograma de visita que podrá ser consultado a partir del 16 de diciembre en la página web del Ministerio de Justicia y Paz. Vamos a estar ejerciendo un monitoreo permanente sobre todos los centros que empiezan a recibir la visita para asegurar no solo que se cumplen los protocolos, sino que no tenemos consecuencias posteriores. Es decir, un centro que no tenga en este momento casos de COVID y que empiecen a aparecer, sería sujeto de un análisis para decidir si se mantiene la visita abierta o si tenemos que cerrar por algún tiempo definido. Se han establecido reglas tanto para la población privada de libertad como para los visitantes. Esto para asegurar que la visita, una vez que se reabra, pueda mantenerse durante el tiempo. Los centros deben cumplir con ciertas condiciones, entre esas que sobre ellos no pesen órdenes sanitarias. También contarán con un vigilante sentinela que velará por el estricto cumplimiento de los protocolos sanitarios y adoptarán medidas para garantizar la mitad del aforo en los espacios donde se vaya a realizar la visita. También deberán garantizar el distanciamiento recomendado por el Ministerio de Salud. El alineamiento contempla además la desinfección de las áreas con posterioridad a cada visita. Solo van a estar ingresando personas mayores de edad. Y cuando decimos personas mayores de edad, estamos excluyendo en este caso a los adultos mayores, por ser un grupo de riesgo. No estarían entrando niños, ni siquiera bebitos. Sabemos que probablemente la población privada de libertad quiere ver a sus hijos, quiere ver a sus familiares chiquitos, pero no es el momento de entrar con niños. Entonces, los chiquitos y las chiquitas en este caso no pueden entrar. La visita se estará dando por espacio de una hora máximo en cada uno de los centros. Se estarán aplicando los protocolos sanitarios y estaremos revisando que se estén aplicando de manera adecuada. Por supuesto, no se permitirá el ingreso a personas que manifiesten algún síntoma de una enfermedad respiratoria. Se va a estar aplicando la observación para que la mascarilla se utilice de manera correcta durante toda la visita. ¿Qué quiere decir que se utilice de manera correcta? Que cubra la nariz y la boca de las personas. Tampoco se va a permitir el consumo de alimentos durante el tiempo, el espacio de la visita, mientras se estén compartiendo las personas ahí. Se han establecido una serie de sanciones que se van a estar aplicando en caso de que no se cumplan estas reglas que se han establecido para poder mantener la visita. Entonces, les pedimos por favor a las personas interesadas que estén atentas a nuestras publicaciones con cada uno de los detalles en las redes sociales. Se mantiene suspendida la visita íntima, visita especial, visita intracarcelaria y el ingreso de grupos voluntarios de apoyo en todos los centros penitenciarios como medida preventiva. Este tipo de visitas podrían abrirse en una siguiente fase.